hola amigos bienvenido nuevamente a mi canal esta vez un pequeño vídeo informativo sobre la plataforma petro como podemos ver la pantalla inicial muestra nuevos colores diseño en la parte inicial de esta plataforma podemos ver que la han actualizado vamos a ver qué mejoras o qué opciones lean tiene esta plataforma aunque en realidad yo actualmente no desde que me registré en esta plataforma no le he visto ninguna utilidad bueno para mí en mi caso no sé para otras personas que trabajen con esta plataforma pero yo desde que me he registrado no he tenido ninguna oportunidad bueno en este vídeo simplemente traigo esta información ya que vamos a ver que nos trae esta nueva actualización ok entonces te preguntarás qué es petro bueno para las personas que todavía no sepan que esta plataforma es una billetera diseñada por el gobierno para almacenar petro que es petro petro es una moneda digital de banco central creada por venezuela usando tecnología blockchain el principal objetivo de su creación era permitir un reinicio económico a la nación aunque todavía no lo ha cumplido creo que el reinicio lo está haciendo ahorita es el dólar aunque bueno vamos a ver qué sucede en el futuro con esta plataforma ok iniciando en la plataforma simplemente hoy ustedes tienen que estar registrados si no tienen su cuenta simplemente aquí se le dan la opción de registrarse y de todas maneras abajo yo le voy a dejar un link donde explico cómo registrarse en esta plataforma y simplemente para iniciar sesión con nuestro correo nuestra contraseña y vamos a iniciar sesión ok ya una vez dentro de la plataforma podemos notar cambios de apariencia y la distribución de varios elementos en la plataforma lo que vemos lo primero que resalta es que nos sale la opción de patria remesas remesas a venezuela y la plataforma de exchange es como un intercambiador de cripto moneda donde podemos comprar y vender cripto monedas lo primero que nos sale aquí y otra opción que no dice próximamente que no sabemos que será lo próximo así que podemos ver aquí nuestro saldo lo que tengo yo actualmente en petro que serían 0,2 petro no tengo bitcoin no tengo la coin no tengo nada tampoco así que simplemente tengo son 0,2 petro podemos ver aquí en servicios transferencia a la plataforma patria envías tus petro al monedero patria por lo visto una opción que creo que no sé si estaba antes aunque no lo había utilidad ahorita porque no para qué vamos a enviar petros al monedero patria cambiar rápido de cambio de cripto a fia y fia cripto esto por lo menos creo que es la plataforma de exchange donde podemos hacer el cambio de cripto monedas de petro a bolívares o de bolívares a petro y esta es adquiere tu tu petro con tus cripto monedas creo que si tienes btc bitcoin lo puedes cambiar a petro o creo que creo que de petro no puedes cambiar a bitcoin solamente de bitcoin a petro y esta tu exchange de confianza con lo que este es para ingresar a la compra y venta de cripto monedas como había dicho esta opción que tenemos aquí en el medio es para enviar cripto monedas por ejemplo ustedes tienen aquí petro y si le quieren enviar a otra persona aunque tenga la plataforma petro a que tenga su correo electrónico simplemente lo agregan creo que no sé si nombre o dirección no sé si también pero creo que es el correo electrónico dirección de la billetera y el monto que ustedes quieren enviar en petro y listo le dan enviar y creo que no cobran nada de comisión para enviar entonces te preguntarás qué es remesa patrias patria remesas remesas a venezuela te preguntarás qué es en un servicio de plataforma patria que le permite enviar remesas a venezuela en cripto monedas los recursos enviados quedarán disponibles en bolívares soberanos en la moneda patria remesas tan pronto la transferencia sea confirmada bueno en verdad no sé qué tal funciona esta plataforma patria remesas yo de verdad no le he usado no sé qué tal si sería bueno que alguien de los que ten interesado en trabajar esta plataforma o ya estén trabajando en esta plataforma sería bueno que nos recomendara algún personas que nos pueda ayudar qué tal funciona esta plataforma si en verdad útil cuánto cobran de comisión si en verdad llega rápido la transferencia sería bueno y si te llega tu dinero a bolívares sería bueno que alguien nos comentara y nos pueda ayudar o tal vez recomendar este tipo de plataforma no sé ok como podemos ver aquí en el medio tenemos otra opción llamada vex tu exchange de confianza compra y vende cripto monedas vex es la nueva exchange de la superintendencia nacional de cripto activo de venezuela es una clic comienza su funcionamiento a principio de noviembre del año 2020 como había dicho vex es un intercambiador donde hay personas que ofrecen que ofrecen comprar petros y otros que ofrecen venderlos pues pueden vender podemos ver aquí que es una crimen una clic que es una clic según la página oficial es una clic es un ente autónomo regulatorio y supervisor de todas las actividades inherentes y derivadas del desarrollo del sistema integral de cripto activo en concordancia con el plan de la patria con el gobierno digital revolucionario basado en bloques esto es lo que significa es una clic así que vamos a ver qué más nos trae por aquí esta página ok continuando con la plataforma de petrogas podemos ver aquí en la parte de sesión de servicio que nos dice transferir a la plataforma de patria envía tus petróleo monedas de patria bueno que esto creo que no conviene ahorita ya que no creo que no hay ninguna utilidad para hacer eso esta otra opción que no dice cambio rápido cambia cripto a fía y fía cripto te preguntarás qué es fía fía es la moneda de un gobierno declarada como moneda de curso legal en cambio en el caso venezuela que sería bolívares por ejemplo en eeuu el dólar por lo menos en colombia el peso esas son monedas fía en este caso bueno vamos a ver esta opción que no dice a ver qué tal simplemente damos clic ok como podemos ver aquí se nos abre esta ventana que nos dice cambio rápido esto como podemos ver esto está ya interconectado entre la plataforma que había comentado de vex una cripto de exchange como podía ver aquí simplemente nos dice tipo de operación simplemente podemos ver que podemos cambiar nuestros bolívares a petro y petros a bolívares en esta ocasión que había dicho al principio tengo en mi billetera de petroa tengo 0,2 petro supongamos que ustedes quieran cambiar esos 0,2 petros a bolívares simplemente seleccionamos y colocamos aquí 0.2 que es lo que yo tengo en mi billetera y automáticamente él me coloca un monto que colocamos 0,2 aquí por lo visto cobran una comisión de 0,01 petro monto a de evitar seriedad de 0,21 y tasa de intercambio la tasa de intercambio que actualmente me están valorizando el petro es de 143 539 mil 500 millones de bolívares y voy a recibir un monto total de 28 o sea me lo voy a cambiar a bolívares en total de 28 millones de 107 900 bolívares es lo que voy a hacer intercambiar pero esto no lo voy a hacer porque simplemente un pequeño vídeo de prueba todavía no estoy interesado en cambiar los bolívares quiero ver que nos puede ayudar en esta plataforma es una opción por ejemplo si te colocan aquí 0,3 que yo mi billetera no lo tengo me imagino que voy a decir es saldo insuficiente para ejecutar la transacción como pueden ver todo esto está conectado con la plataforma de petroa como pueden ver yo de verdad veo que esto está muy bien hecho es muy muy interesante esta plataforma bueno aunque como dice aquí la palabra cambio rápido en verdad no sé si esto es tan rápido como lo dicen en el caso si colocamos como había dicho 0,2 petro como dice aquí vamos a recibir un monto total de 28 707 millones de bolívares no sabemos si esto es de verdad es rápido como dice aquí y lo acepte y acepte esta tasa de intercambio porque actualmente el petro no sé si lo están valorizando este petro en comienzo en el mercado secundario pues no sé no sé si están valorizando este precio el petro así que no no sabría si esta opción funciona pues en realidad si alguien lo ha utilizado sería bueno que nos comentara y nos diga que si en verdad funciona es completamente rápido y lo puedes luego pasar a tu cuenta sencillo si no 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 aseguro nada de esto así que no lo aseguro porque no lo no lo he hecho y no lo quiero hacer todavía porque no quiero perder esos petro así que vamos a seguir dando más información sobre esta página seguimos vamos a la parte principal de la plataforma ok continuando con la plataforma de petroax podemos ver que aquí en servicio tenemos la tercera opción que nos dice convertir adquieres petro con tu cripto moneda como por ejemplo poder si tienes btc en tu billetera la coin o das puedes convertirlas a petro aunque creo que esto actualmente no es tan relevante pero tal vez vamos a ver si más adelante esto sea algo de útil al petro porque en realidad yo no veo nada útil al petro para usarlo podemos ver aquí convertir y podemos ver que si tenemos será bitcoin podemos agregar el monto y convertirlos a petro le damos a aceptar y listo aunque bueno no 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 lo utilidad ahorita esto así que seguimos tenemos la última opción que es que tú exchange de confianza ver que simplemente damos clic aquí en esta plataforma de exchange simplemente ustedes se dirigen a esta página y ustedes también aquí tienen que agregar su cuenta bancaria su usar registrarse como un exchange tradicional como por ejemplo vainas donde ustedes registran su cuenta para que a la hora de hacer el intercambio de petro a bolívares ustedes puedan recibirlo a su cuenta yo de tomar el trabajo le dar un vídeo donde yo una vez hice ese intercambio de petros a bolívares como agregar la cuenta y todo eso y como registrarse en esta plataforma yo una vez lo realicé creo que perdí ahí aunque fue un pequeño vídeo de muestra para que ustedes vean que si funciona esta plataforma yo la vez la probé y en verdad funcionó como convertir mis petros a bolívares pero en realidad perdí porque el valor del petro era uno y lo tuve que vender a un precio ser más barato para poder tenerlos a bolívares como pueden ver aquí yo tengo todavía bolívares de esa de esa transferencia que había hecho pero nos manda esta plataforma donde podemos ver donde podemos ver aquí arribita que tenemos aquí esta parte mercado cambio rápido mis actividades como podemos ver aquí en mercado simplemente seleccionamos ok como podemos ver aquí se nos abre esta ventana donde podemos ver que nos sale compra y venta de cripto monedas este es el mercado de esta plataforma aquí nos pregunta qué desea hacer deseo comprar el cripto vender cripto ver mis anuncios que hemos publicado o publicar un anuncio como podemos ver aquí podemos ver los las personas que estén vendiendo por ejemplo petro a bolívares petro a bolívares aquí podemos ver que vendes creo que un petro su tasa que es de 148 millones y lo vende completo este es el número de anuncios si usted está interesado le dan en comprar si ustedes quieren comprar petro creo que esta opción creo que es vender vender cripto creo que también la opción de bitcoin btc por lo visto vamos a ver si aquí está y podemos ver la tasa igualmente vender cripto vender mis anuncios bueno como no hemos publicado nada por lo visto en el caso si ustedes quieren vender sus petro creo que esta opción y publicar anuncios lo coloca aquí nos indica qué quieres hacer y bueno yo lo que quiero es vender cripto vamos a vender petro seleccionamos vender cripto que moneda vas a vender bueno la moneda que en el caso que yo lo que tengo es petro como pueden ver aquí me dice mi balance que tengo disponible en la petroac tengo 0,2 supongamos que ustedes quieran vender 0,1 y aquí es lo interesante donde actualmente la tasa de la cripto de la criptomoneda petro está en 175 millones ustedes simplemente le pueden agregar la tasa que ustedes deseen en el caso de que ahorita la aplicación que era 140 millones verdad la tasa establecida y podemos ver que si nosotros vendemos nuestro petro a ese precio de 148 millones a esa tasa vamos a recibir 14 millones 870 mil bolívares en nuestra cuenta condiciones de venta lo podemos ver parcial o completo en este caso completo y publicar anuncios simplemente tienen que esperar que alguien quiera comprar estos petro y listo los van a tener a su cuenta como podemos ver aquí arribita en la parte de que sale un muñequito le damos ajuste y en ajuste pueden ustedes agregar su cuenta bancaria su perfil pueden actualizar su perfil en este caso yo creo que el banco mercantil y ahí donde ustedes les van a llegar sus sus petro convertidos a bolívares pues les llega a su cuenta de todas maneras abajo yo les tengo un vídeo donde yo hice este proceso que en realidad sí funcionó pues pero ustedes pueden colocar la tasa que ustedes le vaya a tener el interés de telé le vaya se ajuste a sus necesidades ok ya en la parte principal de la pantalla podemos ver que estas actualizaciones en verdad mejoraron ya que ayuda a tener más acceso directo a por lo menos a la plataforma de intercambio de cripto moneda de compra y venta de petros y bueno esta patria remesa que no lo ha usado no sé si alguien nos recomendaría esta aplicación esta opción de patria remesa y bueno próximamente no sabemos que otra opción va a salir como podemos ver este vídeo simplemente educativo simplemente para que las personas tengan un poco de conocimiento de más que todos los venezolanos para que vean que aquí se está implementando un ecosistema de cripto monedas ya que muchas personas no saben ni siquiera que un tipo de moneda no saben nada de absolutamente nada así que bueno esto es una pequeña y educativo para esas personas que quieran vender su petro y no sean estafadas porque he visto muchos casos que muchas personas aprovechan de personas ingenuas que yo por la necesidad y regalan prácticamente sus petro aunque como había comentado al principio del vídeo en verdad yo no le visto ninguna utilidad a esta plataforma a esto del petro ya que como había comentado una vez yo ahorita esta aplicación de petroapp para para pagar creo que entra que aceptaban esta plataforma este petro cuando fui a pagar me dijeron que no no se acepta ahorita petro ya hasta no se puede aceptar bueno me quedé con los petros dije bueno voy a sacar el pasaporte con el petro creo que también lo suspendieron no pude sacar la próloga con el pasaporte así que perdí el chance creo que la última opción que me queda es como se llama la renovación de la licencia no sé si está activo todavía lo voy a probar a ver si sí creo que también se puede pagar con petro no sé vamos a ver si lo acepta si no pero tendré que guardar toda mis petros ahí ya que no tengo más opción o al menos que lo vende los regales pero es la última opción que me queda o seguir esperando a ver en qué puede terminar esta plataforma en que nos puede beneficiar esta cripto moneda de petro bueno amigos espero que este pequeño vídeo tutorial les pueda ayudar no soy muy experto en esto de la cripto moneda pero estoy poco a poco aprendiendo y bueno espero seguir mejorando y poder ayudarlos ustedes también buenos saludos y chao